No le pegues a tu perro, no ves como te lame la mano, no le pegues a tu perro, no ves con que ojos te mira, él no lo haría, ¿por qué entonces le tratas así? No le pegues, porque se ha orinado en tu calcetín, no le riñas, porque te ha mordido el bocadillo, abrázale, abrázale y dile cuánto le quieres, él nunca te haría eso, él nunca te daría con una vara, él nunca te echaría a la calle en días de lluvia, él nunca te abandonará, ¿por qué entonces tú le tratas así? Él no tuvo suerte de caer en tus manos, ese maltratador, ese bíspota, que no comprende que su perro le quiere, y no le juzga, por eso mañana, cuando amanezca, coge a tu perro y vete a andar por los bosques y dale un abrazo y disfruta de él, porque todo ese amor incondicional que te da tu perro, no lo vas a encontrar en nadie más.